Saludos amigos de Gente RD, David Ruiz aquí con ustedes ya en la sesión Cine Teatro. Nos encontramos con Honey Estrella, miren que mujer honte enguerlada. Y Fran Peroso, miren que hombro honte enguerlado. Miren que hombro honte enguerlado, lo que queda. Honey, estamos aquí para hablar del pleno de la película Más que el Agua, háblame de tu personaje en esa película. Bueno, David gracias por acompañarnos, realmente Más que el Agua es una película hermosa porque muestra las intríngulis de un grupo de seres humanos que no son perfectos como no somos ninguno de nosotros. Y hemos tenido la oportunidad de ponerle voz y de prestar nuestro cuerpo para cada uno de ellos. Y aquí lo que se ha dado es un trabajo lleno de pasión, de amor, de entrega, bajo la producción de Fran Peroso y la dirección de Amaury. Y ha sido todo un rebote de energía, porque la actuación, yo siempre he dicho que es como un juego de voleibol, que alguien te la tiene que colocar para tú quiliarla. Y entonces eso es como muy necesario. Y cuando tú tienes eso en un equipo, ya tú tienes todo ganado. Y eso fue lo que pasó con Más que el Agua. Entonces tú eres Nicolás. Yo interpreto el personaje de Nicolás, como lo he mencionado anteriormente. Este creo que ha sido el personaje más demandante de mi carrera, de mi corta carrera, porque todavía siento que estoy empezando. El Aiga. El Aiga, el Aiga. No, pero sí es uno de los personajes que tiene, me atrevo a decir, emociones más profundas, una densidad, es muy introspecto. Fue bastante complicado, pero gracias, como dice Jónica, que me la ponía siempre para quiliarla cada vez que tenía, actuar con ella. El director que me ayudó a encaminar, que nos entrenó bastante bien y nos ayudó a desarrollar los personajes. Yo siento que tenemos un producto digno de verse y no es solamente hacernos sentir orgullosos como dominicanos que logramos una película de esa calidad, sino que poder como dominicanos exportar nuestro producto fuera y que vean nuestra dominicanidad, que vean nuestras historias. Y creo que Más que el Agua hace eso. Se habla de que más de 55 películas están por estrenar en la República Dominicana debido a la pandemia y otra situación económica. ¿Cuáles son las condiciones que permiten que esta película pueda salir? Mira, uno, el género. Yo entiendo que el género, hay una necesidad del público en la República Dominicana. Estamos hablando de drama. Sí, el drama. Las comedias siempre van a ser el género por excelencia, no solamente en la República Dominicana. Tanto en Estados Unidos como en el mundo entero es el género por excelencia. Va más gente a ver comedias que dramas en el mundo entero. Sobre todo por lo convulso que está el mundo, que uno necesita a veces reír. Exacto. Y entiendo que el público dominicano también está necesitando ver sus dramas. Lo ha pedido. Quiere ver dramas que sean un poquito más comerciales o que tengan publicidad o que se comercialicen como se comercializan las películas, vamos a decir, las comedias, de las cuales he tenido la dicha de hacer varias. Pero sí te digo que la pandemia nos, de una forma u otra, no nos ayudó, hay que ser sinceros. Esta película yo la tenía lista en el 2018. Llega la pandemia, se tiene que posponer. Pero ahora que estamos casi post pandemia, vacúnense, porque todavía no se ha ido esto. Pero ya siento que se está abriendo, ya que se abrió el país en algunas partes. Siento que es una buena oportunidad para mostrar esta película. Y otra cosa que nos ayudó fue Hotel Coppelia. Hotel Coppelia, un drama de José María Cabral, que tuvo una aceptación internacional en HBO, hizo que nos dio a entender que sí, que se puede hacer drama, que se puede apoyar en República Dominicana y también es como un punto de partida. Y tú, Johnny, que tú haces la película, tú haces algo como lo que hizo la Coppelia. Mira, yo pienso que igual, como dice Franco, fue un muy buen punto de partida porque como que le movilizó a la gente como muchas emociones y como ese deseo de, hey, sí, quiero volver y quiero ver el cine. Nosotros tenemos todo el deseo de que la gente lo pueda ver en pantalla grande porque obviamente las emociones se ven de manera muy distinta. Y todo lo que envuelve el cine, que agradecemos a Sumayi se empuje, lo que dice Frank, que gracias a Dios que él está sumergido en esta producción, porque llegar a este cine y ver una pantalla electrónica pasando más que el agua, que es un drama, tú dices, wow, qué bueno que se le está dando la publicidad necesaria a una película que necesita esta sociedad, una película que está hecha para todos porque nos vamos a sentir identificados. Mi personaje se llama Elena, es de una madre, es de una mujer normal con sus altas, con sus bajas, con sus emociones, que le falla a veces la inteligencia emocional, que puede sentirse en algún momento. Sobre protectora, ¿no? Ella es protectora normal, lo normal porque las madres somos así con nuestras crías, pero, por ejemplo, dejarse llevar a veces por la pasión y porque ella está tratando de tapar unos sentimientos que sientes realmente por un hombre, que ella entiende que no le conviene, pero ella lo ama, o sea, él la mueve, él es quien le mueve la caja y bola. Entonces esas son las cosas que pasan, que a veces, caramba, uno está con el que le conviene, no con el que le mueve, entonces, oh, viceversa, viceversa, así cosas de la vida. Pero nadie puede perderse, esta película es imperdible, porque nosotros pusimos el corazón ahí y llega un momento que cuando se da esa magia de que tú te olvidas de que tú estás actuando y es como que tú lo estás viviendo, eso fue lo que pasó. ¿Ustedes no tienen la particularidad de que son gente que tiene mucho trabajo y que se están haciendo una película, tienen que dejar muchas cosas de hacer? ¿Cómo lo hacen? Es muy cuesta arriba, pero es muy gratificante el resultado. Yo creo que todo en la vida debe ser así. Mi papá, a mí me molesta siempre, me ha molestado cuando la gente me dice, tú eres un hombre con mucha suerte, tú eres un hombre con mucha suerte. Claro, porque calle trabajo, esquina disciplina, ahí está la suerte. Y porque fue un loto. No, no, entonces yo digo, sí, irónicamente, mientras yo más trabajo, más suerte tengo. Entonces es una cuestión de trabajo, es una cuestión de que mientras más tú trabajas, más suerte tú tienes. Entonces, no solamente suerte, es el enfocarse, la consistencia, ser persistente, eso de eso se trata. Yo creo que es la única forma de tú poder buscar el balance entre una cosa y otra. Si tengo suerte o no, o si me saqué la nota. Tú tienes que ser una de las actrices más amarradas que hay en el medio. ¿Amarrada? Amarrada porque tú tienes mucho trabajo. Entonces, ¿cómo tú lo haces que tú estás metida en haciendo películas, haciendo películas? No, uno ha aprendido, en el país que nos tocó vivir, hay que dividirse como se pueda. O sea, uno tiene que volverse una molécula aquí, de verdad, dividirse en 200, porque la verdad es que, como dice Fran, nada es regalado. El éxito no se puede cuestionar. Todo el que tiene éxito lo ha tenido porque tiene disciplina, porque tiene trabajo, porque tiene empeño, porque ha tenido que llorar muchas veces lágrimas de sangre. O sea, yo recuerdo en una ocasión que Fran duró muchísimo tiempo sin actuar, y yo decía, ¿pero por qué? Si él es un actor. Eso es lo que a él le toca hacer, actuar. Tú no le dices a un arquitecto que deje de construir porque lleva 20 edificios. Este es el único país que te cuestiona. Este es el único país donde hay gente que quiere respirar tu oxígeno. El liderazgo no se cede. Usted tiene que construir su liderazgo. No hay problema mío que usted no pueda estar ejerciendo una carrera, porque yo hice de extra. Y yo también actué en películas donde yo ni salía en la escena y yo daba el todo por el todo. Y nadie estaba ahí en ese momento. Entonces, cuando uno está en el lugar que a uno le corresponde por el trabajo que uno ha tenido, entonces los demás o aplauden o se fajan para lograr lo que quieran en la vida. Porque nosotros tenemos que dejar de victimizarnos. O sea, si no nos abren la puerta, vamos a construir la puerta para nosotros abrirla. Hay que romperla. Y de eso se trata. Entonces, Fran ahora también está dirigiendo, pero todo ha sido un proceso. Por eso yo menciono. O sea, yo veía a Fran en Ciudad Nueva hace, ¿qué? 20 años, 24 años, no sé. Y estaba ahí. Y vivió en Nueva York. Hizo teatro en Nueva York. Entonces, todo ese proceso. Nadie sabe a qué hora él tomaba el tren, si hacía frío, si se estaba congelando. Nadie estuvo en ese proceso. Entonces, la gente quiere el resultado que tenemos sin vivir un proceso. Entonces, haga su proceso, fájese, luche, edúquese, trabaje y luego pida un espacio. Sí, después se come el postre. Durísimo. Fran, yo no sé para qué es un polvoche, pero bien. No, no, no. Fue una recomendación. Mira, Fran, tú en los Estados Unidos estás en varias series, en plataformas internacionales. Entonces, háblame cómo se da ese proceso y qué significa para ti que te hayan abierto Japón. Me es contentísimo. Muy, muy agradecido. Es como yo te digo, es decir, cuando tú pasas por lo peor de la vida al principio, en tus inicios, en esta etapa de tu vida, tú te vas a estar comiendo el postre. Y de verdad, todo lo que viene ahora mismo es ganancia. Antes también lo fue. En tus inicios, en tu formación, tú estabas empezando. Todo era también ganancia porque yo vine de este mundo en cuero y tú lo sabes. Yo nací sin nada. Es decir, estos zapatos son ganancias. Todo es ganancias. Pero sí, me sorprende. Cada día que pasan esas oportunidades que se me siguen abriendo, me sorprendo. Me siento muy agradecido, orgulloso, afortunado. Pero, como dice Jony, lo único que nosotros sabemos hacer es trabajar. Y el resultado que venga después, con amor lo agradeceremos. ¿Tú entiendes? Porque yo creo que si tú estás trabajando duro, tú no vas a tener una remuneración negativa. Si tú trabajas duro, algo positivo tú vas a tener. Y creo que es lo que está pasando con la carrera de nosotros. A tu estilo, Jony, ¿cómo le decimos a la gente que venga el 16 de septiembre? Oh, no, que vengan a disfrutar de Más que el Agua. Porque, como dice la canción de Rubén Blades, familia es familia. Y pase lo que pase, la sangre pesa más que el agua. Bueno, señores, vamos a continuar con Gente R.D. Ya lo saben, Más que el Agua el 16 de septiembre en los Cines Cervantes. Tú vienes, ¿verdad? Tú vienes. ¿Qué tú estás haciendo, viejo? ¿Qué tú haces aquí, Nicolás? Alejarte de esos dos, Joaquín. Que no traen nada bueno, ¿viste? Te lo digo por experiencia. A mí no me gustaría que me hicieran lo mismo si yo tuviera en su hogar. Porque la sangre pesa más que el agua. ¡Venga, coño, eh! ¿Cuántos años hace que morir, mamá, marico, eh? ¿Cuántos años? 15 años tengo yo manteniéndote con esa mierda, coño. No es ningún delito. ¿Tú quieres un pedozón, eh? ¿Tú quieres un pedozón? Porque tú lo estás defendiendo, ¿eh? ¿Verdad que tú...? ¿Tú te enamoras de él? ¡Yo no te voy a enamorar de él! ¿Por qué con él? Porque yo lo amo. Y porque yo te voy a enamorar de él. Coño, ¿tú sí lo pones fácil? Fácil. Fácil. Me parece muy bien. Pues dile a la hermana tuya que se consiga un hombre y que te consiga otro a ti. Y a mí, coño, no me jodan más. ¡Coño! ¿Con qué derecho tú le hiciste a esa vaina a mi hermana? Es que tú no quieres... Tú no me quieras, ¿eh? Yo quiero una versión tuya. Sí. Yo quiero un hombre que yo sé que tú puedes serlo al maldito hombre. ¡Coño! ¡Eso es lo que yo soy! ¡Tú te mierdas, mi vida! Por última vez, aléjate de mi familia. Y el revólver. Nico. Prétamelo. Nico. ¡Nico! ¡Ay, mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Suscríbete al canal!